El contexto histórico de la vida del rey Ezequías es fundamental para comprender la magnitud de su enfermedad y su posterior recuperación. Ezequías reinó en Judá alrededor del siglo VIII antes de Cristo, en un momento crucial para el reino de Judá. Este periodo fue marcado por una serie de desafíos, tanto internos como externos, que afectaron profundamente la estabilidad y la seguridad del reino. Durante su reinado, Judá estaba amenazada por poderosos enemigos, especialmente el imperio asirio, que representaba una constante y creciente amenaza para la seguridad del reino. La situación política y militar era tensa, y Judá estaba bajo la constante presión de tener que elegir entre someterse a la hegemonía asiria o enfrentar las consecuencias de la resistencia. En este contexto, Ezequías emergió como un líder excepcional que buscaba la protección y la bendición de Dios para su pueblo. Desde el principio de su reinado, Ezequías se dedicó a reformas religiosas y políticas destinadas a restaurar la adoración del Dios verdadero y fortalecer la identidad nacional de Judá como el pueblo elegido de Dios. Esto incluyó la purificación del templo y la eliminación de la idolatría que había contaminado la vida religiosa del pueblo. Uno de los momentos más destacados del reinado de Ezequías fue su valiente resistencia contra la invasión asiria bajo el rey Senaquerib. En el año 701 a.C., Senaquerib marchó con su poderoso ejército hacia Judá, amenazando con destruir Jerusalén. En medio de esta crisis, Ezequías demostró su confianza en Dios al buscar su ayuda y orientación. Ezequías instó al profeta Isaías a orar por la intervención divina, y Dios respondió a sus súplicas enviando un ángel que destruyó al ejército asirio, salvando así a Jerusalén y al reino de Judá de la destrucción. La victoria sobre Senaquerib marcó un punto de inflexión en el reinado de Ezequías y fortaleció su posición como líder de su pueblo. Su fe y confianza en Dios inspiraron a otros a seguir su ejemplo, y su compromiso con la adoración verdadera y la obediencia a Dios dejó un legado duradero en la historia de Judá. Aunque enfrentó numerosos desafíos durante su reinado, Ezequías demostró que la fe y la confianza en Dios pueden superar incluso las amenazas más formidables. Ezequías ascendió al trono de Judá en un momento de crisis espiritual y política. Heredó un reino debilitado por la idolatría y la corrupción, y enfrentó la amenaza constante de las potencias extranjeras, especialmente del poderoso imperio asirio. Sin embargo, en lugar de ceder ante el miedo o la desesperación, Ezequías buscó restaurar la adoración al Dios verdadero y fortalecer las defensas de su nación. Una de las primeras acciones de Ezequías como rey fue llevar a cabo una amplia reforma religiosa en Judá, eliminó los altares paganos y los ídolos, restauró el culto al Dios de Israel y llamó al pueblo a volver a la obediencia a la ley de Moisés. Ezequías renovó el templo en Jerusalén y restableció el servicio sacerdotal de acuerdo con las prescripciones divinas. Su compromiso con la adoración verdadera y la obediencia a Dios preparó el escenario para la intervención divina durante la crisis que enfrentaría más adelante. A pesar de esta notable victoria, Ezequías también enfrentó momentos difíciles y desafíos en su reinado. En un punto, Ezequías cayó gravemente enfermo y el profeta Isaías le anunció que moriría. Ezequías oró fervientemente a Dios y Dios escuchó su oración, extendiendo su vida por otros 15 años como señal de su misericordia. Este episodio ilustra la importancia de la oración y la confianza en Dios incluso en los momentos más difíciles. En 2 Reyes 20 se relata cómo Ezequías se enfermó gravemente y estuvo al borde de la muerte. Este pasaje bíblico dice lo siguiente. En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová diciendo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con corazón íntegro, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Aconteció antes que Isaías saliese del medio del patio, que vino palabra de Jehová a él diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración, y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días quince años, y de mano del rey de Asiria te libraré a ti, y a esta ciudad, y ampararé a esta ciudad por amor a mí mismo, y por amor a David mi siervo. Dijo luego Isaías, tomad masa de higos, y tomándola, la pusieron sobre la llaga, y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías, ¿cuál será la señal de que Jehová me sanará, y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías, esta señal tendrás de parte de Jehová, de que Jehová hará esto que ha dicho, ¿avanzará la sombra diez grados, o retrocederá diez grados? Entonces Ezequías dijo, fácil cosa es que la sombra decline diez grados, mas no que vuelva diez grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová, e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acás, diez grados atrás. Esto dice la Biblia en Dos Reyes 20. Ezequías enfrentó una situación de grave enfermedad y peligro para su vida. En lugar de depender únicamente de recursos humanos o buscar soluciones terrenales, recurrió a la oración y confió en Dios. Esto resalta la importancia de la oración como medio de comunicación con Dios, y la necesidad de confiar en Él en tiempos de aflicción y dificultad. Nos enseña que, incluso en situaciones aparentemente desesperadas, Dios está dispuesto a intervenir y responder a nuestras oraciones. Ezequías lloró amargamente ante Dios, reconociendo sus faltas y su vulnerabilidad. Este acto de humildad y arrepentimiento muestra la importancia de un corazón contrito delante de Dios. Nos recuerda que, cuando nos acercamos a Dios con sinceridad y humildad, Él está dispuesto a perdonar nuestros pecados y mostrarnos su misericordia. Dios escuchó la oración de Ezequías y respondió extendiendo su vida. Esto revela la naturaleza amorosa y compasiva de Dios, quien está dispuesto a intervenir en nuestras vidas para nuestro bienestar. Nos enseña que nuestras oraciones no caen en oídos sordos, y que Dios está dispuesto a actuar en nuestro favor según su perfecta voluntad y sabiduría. La señal de la sombra retrocediendo en el reloj de Acás fue un milagro extraordinario, que confirmó la promesa de Dios de sanar a Ezequías y prolongar su vida. Esta señal milagrosa fortaleció la fe de Ezequías y de aquellos que presenciaron el evento, demostrando el poder y la fidelidad de Dios. Nos enseña que Dios puede usar señales y milagros para fortalecer nuestra fe y confirmar su palabra en nuestras vidas. Isaías 38, 9, 20, relata el cántico de acción de gracias de Ezequías tras su recuperación de una grave enfermedad. El pasaje dice lo siguiente, yo pensé, en medio de mis días me voy a la puerta del sepulcro. Me han privado del resto de mis años. Yo dije, ya no podré ver más al Señor en esta tierra de los vivientes. Ya no contemplaré a los habitantes de este mundo. Como carpa de campesino se me ha quitado la vida. Como un tejedor se me ha cortado el hilo de la trama. De día a noche me acabas, me haces sucumbir. He esperado en silencio hasta el alba. Como león rompe todos mis huesos. De día a noche me acabas, me haces sucumbir. He ululado como la golondrina, gimiendo como la tórtola. He mirado al cielo buscando ayuda. Ay, me siento desfallecer. ¿Qué voy a decir? Él mismo ha tablado conmigo. Él mismo ha hecho esto. Andaré humildemente todos mis años por el amargor de mi alma. Oh Señor, por estas cosas se vive, y en todas ellas está la vida de mi espíritu. Hazme recobrar la salud y vivir. He aquí para mi bienestar estuvo la amargura amargura. Y tú amaste mi alma para no abandonarme al sepulcro. Porque el sepulcro no te dará gracias, ni la muerte te alabará. Ni los que descienden al hoyo te esperarán, porque no es verdadera tu verdad en la tierra de los vivientes. El que vive, el que vive, éste te dará gracias, como yo lo hago hoy. El Padre dará a conocer tu verdad a los hijos. El Señor vino a salvarme. Por tanto, cantaremos mis canciones al son de las flautas todos los días de nuestra vida en la casa del Señor. Esto dice la Biblia en Isaías 38, 9, 20. Este pasaje destaca la gratitud de Ezequías hacia Dios por su sanidad y prolongación de la vida. Ezequías reconoce su debilidad y fragilidad humana, pero alaba a Dios por su intervención divina y el amor mostrado hacia él. A pesar de sus esfuerzos por liderar a su pueblo en la rectitud y la fe, Ezequías enfrentó una prueba personal inmensa cuando fue afectado por una enfermedad grave y aparentemente terminal. La Biblia describe esta enfermedad como una enfermedad mortal que lo llevó al borde mismo de la muerte. Este evento marcó un punto de inflexión en la vida de Ezequías y en la historia de Judá. La enfermedad de Ezequías no sólo representaba una amenaza para su propia vida, sino que también planteaba serias preguntas sobre el futuro de Judá. Como líder y rey, su salud y bienestar estaban intrínsecamente ligados al destino y la estabilidad del reino. La posibilidad de perder a su rey en un momento tan crítico sin duda sembraría el caos y la incertidumbre entre su pueblo y sus enemigos. Ante esta situación desesperada, Ezequías recurrió a la oración como su única esperanza. En un acto de profunda fe y humildad, el rey se volvió hacia Dios en busca de ayuda y sanidad. En su oración, Ezequías recordó a Dios su devoción y fidelidad y suplicó por una intervención divina que lo salvara de la muerte. La oración de Ezequías no fue simplemente un acto de súplica desesperada, sino un testimonio de su profunda confianza en el poder y la misericordia de Dios. A pesar de la gravedad de su enfermedad y las circunstancias adversas que enfrentaba, Ezequías mantuvo su fe inquebrantable y su esperanza en el Señor. La respuesta de Dios a la oración de Ezequías fue rápida y milagrosa. Antes incluso de que el profeta Isaías saliera del palacio real, Dios envió un mensaje de sanidad y vida para Ezequías. El profeta anunció que Dios había escuchado las súplicas del rey y que le concedería 15 años más de vida, así como la liberación de Judá del asedio asirio. Este milagroso acto de sanidad no sólo demostró el poder sobrenatural de Dios para intervenir en la vida de sus siervos, sino que también confirmó la fe y la devoción de Ezequías como un líder piadoso y justo. Su testimonio de fe y esperanza en medio de la adversidad inspiró a su pueblo y fortaleció su confianza en el poder protector de Dios. La historia de la enfermedad y la oración de Ezequías ofrece valiosas lecciones sobre la importancia de la fe y la oración en tiempos de dificultad. En primer lugar, nos recuerda que incluso los líderes piadosos enfrentan pruebas y desafíos en la vida, pero es su respuesta de fe y confianza en Dios lo que marca la diferencia en su destino. Además, la historia de Ezequías nos enseña que la oración es un poderoso medio de comunicación con Dios que puede traer consuelo, sanidad y liberación en medio de nuestras luchas y sufrimientos. A través de la oración podemos encontrar fuerza y esperanza para enfrentar las dificultades con valentía y determinación, sabiendo que Dios está siempre cerca para escuchar nuestras súplicas y responder conforme a su voluntad. Sin embargo, a pesar de sus logros, el reinado de Ezequías estuvo marcado por momentos de debilidad y errores. Uno de los episodios más notorios fue su encuentro con los enviados del rey de Babilonia durante su enfermedad. Cuando los enviados babilonios llegaron a Jerusalén para expresar sus buenos deseos por la recuperación de Ezequías, éste mostró orgullosamente todas las riquezas y tesoros del reino a estos extranjeros. Este acto de ostentación y vanidad provocó la reprimenda del profeta Isaías, quien predijo que las riquezas de Judá serían saqueadas por Babilonia en el futuro como consecuencia de la falta de humildad y confianza en Dios de Ezequías. La advertencia de Isaías se cumplió décadas más tarde, cuando el reino de Judá cayó ante el imperio babilónico y Jerusalén fue destruida, el templo saqueado y gran parte de la población llevada cautiva a Babilonia. Este evento catastrófico, conocido como la caída de Jerusalén en el año 586 a.C., fue el resultado directo de la desobediencia y la falta de confianza en Dios por parte de los líderes y el pueblo de Judá, incluido Ezequías. La desobediencia de Ezequías al mostrar orgullosamente las riquezas del reino a los enviados babilonios revela una falta de confianza en Dios y una dependencia excesiva en el poder humano y los recursos materiales. En lugar de confiar en la protección y provisión divina, Ezequías buscó impresionar a los hombres con las riquezas terrenales de Judá. Este acto refleja una actitud de incredulidad y falta de fe en la capacidad de Dios para cuidar y sostener a su pueblo. La acción de Ezequías también puede interpretarse como una forma de idolatría, donde la seguridad y la prosperidad material se convierten en la principal preocupación en lugar de la fidelidad a Dios. Al exponer las riquezas del reino para impresionar a los babilonios, Ezequías mostró una prioridad errónea al poner su confianza en la riqueza y el poder terrenal en lugar de buscar la voluntad y la gloria de Dios. El castigo de Dios sobre Judá, predicho por el profeta Isaías como resultado de la acción de Ezequías, ilustra la realidad de que el pecado tiene consecuencias inevitables. Aunque Dios es misericordioso y perdona el pecado cuando nos arrepentimos genuinamente, aún podemos enfrentar las repercusiones de nuestras acciones pecaminosas. En el caso de Judá, el saqueo y la destrucción por parte de Babilonia fueron el resultado directo de la desobediencia y la falta de confianza en Dios. La historia de Ezequías y su castigo sirven como una advertencia para los creyentes sobre la importancia de la humildad, la obediencia y la confianza en Dios. Nos recuerda que debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia, y confiar en que Él cuidará de nuestras necesidades. Mateo 6, 33. Además, nos llama a mantenernos vigilantes contra la tentación de confiar en nuestras propias fuerzas y recursos, en lugar de depender totalmente de la gracia y el poder de Dios. Hebreos 9, 27. Es un versículo bíblico que pertenece al Nuevo Testamento, específicamente al Libro de Hebreos, que aborda temas relacionados con la fe cristiana y la relación entre el Antiguo y el Nuevo Pacto. Este versículo dice lo siguiente, Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Este versículo habla sobre dos aspectos importantes de la experiencia humana, la mortalidad y el juicio. La primera parte del versículo afirma que está establecido para los hombres morir una sola vez. Esto se refiere al hecho universal de que todos los seres humanos experimentan la muerte física en algún momento de sus vidas. Es un proceso natural e inevitable que todos enfrentamos. La segunda parte del versículo habla sobre el juicio que sigue a la muerte. Según este versículo, después de la muerte, viene el juicio. Esto implica que cada persona será evaluada o juzgada por sus acciones y decisiones en esta vida. El juicio al que se refiere puede entenderse en un sentido tanto temporal como eterno. El juicio temporal se refiere a las consecuencias de nuestras acciones en esta vida, mientras que el juicio eterno se refiere a la evaluación final de nuestras vidas ante Dios. En el contexto más amplio del capítulo 9 de Hebreos, el autor está comparando el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento con el sacrificio supremo de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Explica cómo Jesucristo, al ofrecerse a sí mismo como sacrificio por los pecados, una vez y para siempre, cumplió con todas las demandas del sistema de sacrificios del Antiguo Pacto y proporcionó una redención eterna para aquellos que creen en él. En este sentido, el versículo 27 resalta la inevitabilidad de la muerte física y la necesidad de preparación espiritual para el juicio venidero. La advertencia de muerte dirigida a Ezequías, en el relato bíblico, nos invita a reflexionar profundamente sobre la naturaleza transitoria de la vida humana y la inevitabilidad del juicio final. Este episodio nos recuerda que la vida es frágil y efímera, y que en cualquier momento podemos enfrentarnos a la realidad de nuestra propia mortalidad. Es un recordatorio vívido de que ninguno de nosotros está exento de la experiencia de la muerte, y que todos estamos sujetos a las limitaciones temporales de este mundo. Al considerar la brevedad de nuestra existencia terrenal, somos confrontados con la urgencia de vivir una vida significativa y trascendente. Nos impulsa a reflexionar sobre cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo y energía, y si estamos dedicando nuestras vidas a propósitos que perdurarán más allá de nuestra propia partida de este mundo. Esta reflexión nos desafía a priorizar lo que realmente importa en la vida y a vivir de acuerdo con valores y principios que trasciendan lo temporal y lo mundano. Vivir para Cristo implica reconocer que nuestra existencia está intrínsecamente ligada a Él. Cada aspecto de nuestras vidas, ya sea en nuestras relaciones, trabajo, estudios o ministerio, debe ser guiado por el amor y la voluntad de Dios. Como cristianos, nuestro propósito supremo es glorificar a Dios en todo lo que hacemos. El versículo 1 Corintios 10 31 dice lo siguiente, Así que, ya comáis, ya bebáis, o hagáis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Este versículo enfatiza la importancia de vivir cada aspecto de nuestras vidas de una manera que honre y glorifique a Dios en todo momento. No se trata sólo de las actividades religiosas o espirituales, sino de cada acción que emprendemos, ya sea comer, beber o cualquier otra cosa que hagamos. El significado espiritual de este versículo radica en la idea de que nuestras vidas deben ser completamente dedicadas a Dios. Cada acto, grande o pequeño, ordinario o extraordinario, debe realizarse con la intención de reflejar la gloria de Dios y su carácter en nuestras vidas. Esto implica que nuestras decisiones, acciones y palabras deben estar en línea con los principios y valores del reino de Dios. En un nivel práctico, esto nos desafía a vivir nuestras vidas de una manera consciente y deliberada, buscando siempre la voluntad de Dios en todo lo que hacemos. Significa que nuestras elecciones diarias, incluso las más mundanas, pueden ser oportunidades para servir y honrar a Dios, ya sea mostrando amor y bondad a los demás, siendo diligentes en nuestro trabajo, o simplemente cuidando de nuestro cuerpo de una manera que lo honre como el templo del Espíritu Santo. Recordemos que Hebreos 13, 14, en la Biblia dice lo siguiente, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Este versículo es parte de las últimas exhortaciones y conclusiones de la carta a los hebreos en el Nuevo Testamento. El escritor de Hebreos está recordando a los creyentes que este mundo no es su hogar permanente. En lugar de aferrarse a las posesiones y las comodidades terrenales, los cristianos debemos recordar que somos peregrinos en este mundo y que nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo. El versículo también enfatiza la perspectiva de los creyentes hacia el futuro. Aunque estamos de paso en este mundo, tenemos la esperanza de una ciudad permanente en el cielo que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Juan 14, 2, 3. Esta esperanza es una motivación para perseverar en la fe a pesar de las dificultades y los desafíos presentes. Como seguidores de Jesucristo, los creyentes estamos llamados a identificarnos con Él en su peregrinaje terrenal. Jesús mismo dijo que no tenía un lugar permanente para descansar en la tierra, y sus seguidores debemos estar dispuestos a seguir su ejemplo, sabiendo que su verdadera casa está en el cielo. En Lucas 9, 58, en la Biblia en la versión Reina Valera 1960, Jesús responde a un hombre que le había ofrecido seguirlo. Este pasaje relata lo siguiente, y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, pero el hijo del hombre no tiene dónde recostar su cabeza. En este pasaje, Jesús está comunicando que seguirlo implica renunciar a la comodidad y la seguridad material. Él no promete riquezas o prosperidad terrenal a sus seguidores, sino que los llama a abandonar todo y seguirlo, incluso si eso significa no tener un lugar fijo para descansar. Durante su ministerio terrenal, Jesús y sus discípulos viajaban constantemente de un lugar a otro, predicando el evangelio y ministrando a las personas. Este estilo de vida itinerante significa que Jesús no tenía un hogar permanente en el sentido convencional como lo tendrían las zorras o las aves. Jesús, al referirse a mismo como el hijo del hombre, está subrayando su identificación con la humanidad. Aunque él es el hijo de Dios, también compartió plenamente la experiencia humana, incluyendo la falta de un hogar permanente durante su ministerio terrenal. Este versículo también nos desafía a examinar nuestras propias prioridades y el costo de seguir a Jesús. Nos recuerda que el discipulado implica sacrificio y renuncia de las comodidades terrenales en favor de una vida dedicada a servir a Dios y a los demás. De igual manera, Filipenses 1.21 dice, Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Esta es una declaración poderosa del apóstol Pablo que encapsula su profunda fe y compromiso con Cristo, así como su perspectiva sobre la vida y la muerte desde una perspectiva espiritual. El versículo empieza con la frase, Para mí el vivir es Cristo. Con esta afirmación, Pablo expresa que su vida entera está dedicada a Cristo. Jesús no es sólo una parte de su vida, sino el centro mismo de su existencia. Todo lo que Pablo hace, piensa y es, se encuentra en relación con su fe en Cristo. Esta frase refleja una entrega total y una identificación profunda con Jesús, reconociendo que Él es la fuente de vida y propósito. El versículo termina con la frase, El morir es ganancia. Aquí Pablo revela su visión sobre la muerte desde una perspectiva cristiana. En lugar de temer la muerte, Pablo la considera como un estado de ganancia. Esto no significa que Pablo anhele la muerte en sí misma, sino que comprende que, al morir, experimentará una comunión aún más plena con Cristo. Para el creyente, la muerte no es el final, sino el paso hacia una vida eterna en la presencia de Dios, lo que se considera una ganancia incomparable. Este pasaje tiene varias implicaciones para nosotros los cristianos. Son las siguientes. Primero, priorizar a Cristo en la vida diaria. La declaración de Pablo nos desafía a considerar si Cristo es el centro de nuestras vidas. ¿Vivimos para Cristo en todas nuestras acciones, decisiones y relaciones? Esta afirmación nos llama a reflexionar sobre si estamos priorizando adecuadamente nuestra relación con Jesús sobre todo lo demás. Segundo, perspectiva sobre la muerte. Filipenses 1.21 nos invita a reconsiderar nuestra percepción de la muerte. Para los cristianos, la muerte no debe ser temida como el final absoluto, sino vista como una transición hacia una realidad gloriosa en la presencia de Dios. Esta perspectiva ofrece consuelo y esperanza, especialmente en momentos de pérdida y dolor. Tercero, vivir con propósito eterno. Al adoptar la mentalidad de Pablo, podemos vivir nuestras vidas con un sentido renovado de propósito y significado. Reconocer que nuestra vida está inextricablemente ligada a Cristo nos impulsa a vivir de manera que honremos su nombre y compartamos su amor con el mundo que nos rodea. En resumen, Filipenses 1.21 es una declaración de profunda fe y compromiso con Cristo, así como una perspectiva transformadora sobre la vida y la muerte desde una visión cristiana. Nos desafía a priorizar a Jesús en todo momento y a encontrar consuelo en la esperanza de la vida eterna que tenemos en Él. El arrepentimiento y la reconciliación con Dios son procesos continuos en la vida del creyente. Nos recuerdan nuestra dependencia de la gracia y misericordia de Dios y nos invitan a vivir en comunión con Él en cada momento. Al experimentar el perdón y la restauración que vienen a través de Cristo, somos capacitados para vivir una vida de amor, paz y gozo en la presencia de nuestro Padre Celestial. Que esta verdad transformadora guíe nuestras vidas y nos dé la fortaleza para vivir cada día con pasión y propósito para la gloria de Dios. En este relato, hemos explorado la vida de un monarca valiente y su enfrentamiento con una enfermedad aparentemente insuperable. La determinación de Ezequías, su fe y su búsqueda incansable de soluciones nos inspiran a todos. ¿Qué te ha parecido esta historia? ¿Hay algún aspecto que te haya impactado o que desees comentar? Este espacio es para ti y tus opiniones son fundamentales para seguir creciendo juntos. Muchas gracias por ver este video y ser parte de nuestra comunidad. Tu atención y apoyo son invaluables para nosotros. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga y te proteja siempre. Amén.